Hablar desde el discurso de la gratitud es precisamente lo que nos une como sabaneteños. Hoy, desde esta administración, ratificamos nuestro trabajo en pro de cada uno de los ciudadanos que hacen parte de las veredas, devolviéndoles lo que, por años, les ha sido negado en el tiempo. En ese sentido, y con el fin de continuar avanzando en el reto de ser una ciudad que dignifique la vida de sus habitantes, desde la Secretaría de Obras Públicas le hemos dado prioridad a los proyectos que están a favor de cada una de las seis veredas y, por supuesto, del casco urbano, una apuesta por el mejoramiento de su calidad de vida. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Municipio de Sabaneta, una ciudad para el mundo. Desde la Administración Municipal hemos venido trabajando y adelantando diferentes acciones para contribuir y cambiar la calidad de vida de los sabaneteños. Un reto que nos hemos planteado a partir de nuestro plan de desarrollo para cumplir con la premisa de que el espacio público que tenemos los sabaneteños debe contribuir a la calidad de vida. Encontramos diferentes sitios de sabaneta con temas muy complejos, sobre todo el tema de riesgo. Es por eso que, en lo que va de nuestra Administración, hemos adelantado diferentes acciones para la transformación consciente de nuestro territorio, sobre todo por la ola invernal, que nos ha obligado a invertir hasta hoy cerca de 3.500 millones de pesos, pero que seguramente serán más porque seguimos contrarrestando este fenómeno climático. Y esto por el lado de la urrancha manifiesta, porque el lado de la ola invernal ha sido tan fuerte que nos ha tocado declarar la calamidad pública, donde a la fecha se han invertido cerca de 270 millones de pesos para poder mitigar y hacer una revisión muy exhaustiva de las situaciones que se nos están presentando. Allí hemos ya designado equipos técnicos muy especializados para que esta situación sea de una vez y por todas organizada. Mi nombre es Paula Andrea Mesa, soy del sector Playas Placer Loma de los Senados. En mi sector nos inundamos mucho debido a un canal que hay y se crecía demasiado y nos afectaba demasiado a todos porque muchas personas nos inundábamos, muchas perdieron sus enseres. Mi nombre es Luz María Rosso, vivo en el sector de la doctora, puntualmente en la unidad Terramar. Se presentaron muchas, una avalancha muy grande y se presentaron muchos daños a ambas orillas de la quebrada de la doctora. Se llamó a la gestión de riesgo y se comprometieron inmediatamente a tomar medidas y así de rápido empezaron los trabajos. Canalizaron nuestra quebrada y ha mejorado 100% la vida de todos nuestros habitantes. Muy agradecida con ellos porque han estado muy pendientes de nuestro sector, ya que muy pocas veces hemos recibido ayuda de otras administraciones. Es una cosa muy importante para la comunidad porque da mucha tranquilidad, da mucha tranquilidad. Hoy en día yo ya sé que baja enojada como se dice porque se llama la señora doctora, pero ya hay una mitigación del riesgo grandísima. A la fecha cerca de 39.200 millones de pesos hemos invertido en el mejoramiento de la infraestructura y la modernización de nuestros espacios públicos de la administración municipal y de las diferentes comunidades que han hecho un llamado a la administración municipal para que intervengamos eficiente y efectivamente estos espacios. ¿Quieres seguir enterado de toda nuestra gestión y de cómo Sabanita se convierte en una ciudad para el mundo? Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y la página web de la Alcaldía Municipal de Sabanita. Allí encontrarás la oferta institucional de todas y cada una de nuestras dependencias y cómo estamos al servicio de los ciudadanos. Nos vemos en un próximo capítulo para que, como yo, te enamores de una ciudad para el mundo, el municipio de Sabanita.